Fundación MAFRE trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas. La innovación puede aportar soluciones más eficaces a la sociedad en la que vivimos. En las áreas de modelos de vida saludable, de movilidad y seguridad vial o de seguros. Todos ellos temas que están incluidos dentro de esa transformación digital global en la que nos vemos. Sí, entonces Fundación MAFRE lógicamente trabaja con nosotros, con IE, en algo que nos es natural como es la innovación social a las dos organizaciones para buscar proyectos que tengan el potencial de transformar la sociedad en las categorías que mencionábamos, en las categorías de salud, seguros y movilidad. Buscamos proyectos en estas categorías con impacto social en tres regiones, Brasil, América Latina y Europa. Para dotarles con mentores y coaches que les ayuden a preparar su presentación en la gran final que se celebrará en Madrid en otoño. Y donde vamos a seleccionar tres proyectos, uno por cada una de las tres categorías mencionadas, para premiarles con 30.000 euros a fondo perdido para impulsar sus proyectos. Con estos premios queremos impulsar a la innovación, esté donde esté, queremos impulsar el talento. Si tienes algún proyecto que puede ser interesante en estas categorías, no dejes de presentar tu candidatura, porque tu proyecto o tu idea puede hacerse realidad.